Gracias. 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 Toyo y Dar. Bebo. Okey. ahorita vamos a comenzar la pelea entre Dar, Toyo y sus contrincantes. Este es el primer torneo doble de Legacy del año 2019 y comienza la pelea. ahora está, es el primer stream también, recordándolo una pelea entre Lucina, Ness Squirrel y Jigglypuff va aquí, Lucina va espera, hace un side beat lo vuelve a hacer, se lo pega y parece que la Lucina anda on fire viene Squirrel le quiere contrastar le hace otro side beat, Ness y Jigglypuff que están en el edge peleando le hace un fair está derriado a narrar de dobles ahora va pero vos tienes que narrar también bueno, ahorita está Lucina en el edge no, es muy pijeado está muy pijeado es que no hay lo que decir aquel pego en verganza el otro el backdrop de Iversor no funciona, Lucina regresa nada nada más, está pijado no hay lo que decir vamos a narrar esta pelea entre Bebop y Lion que son el equipo entonces vamos Lion con Pokémon Trainer que no ha cambiado de Iversor estamos viendo que está queriendo hacer un edge guard a Lucina Lucina está muerta está muerta muerta con ese buen Downer estamos viendo que el problema del Jigglypuff para regresar ya está muerto Lucina muerta también ganó el equipo de Lion Pride con Bebop ya 2-1 gracias Gracias.